Un nuevo día en la oficina del Virigoncho con la ruleta Porque en el último video superaron los 20.000 likes y Sebastián cumple Quiero que tengamos un trato, los videos están muy fuertes de visitas y su apoyo también ¿Qué les parece si en cada video de modo carrera tenemos que estar siempre por arriba de 20.000 likes? Lo cual nos va a garantizar que la ruleta va a tomar decisiones Decisiones en cuanto a con qué equipo vamos a jugar Si vamos a jugar con nuestras potencias O vamos a estar jugando con nuestros pibes Lo cual en modo más difícil en cuanto a dificultad va a estar picante Antes de empezar vamos a ponernos en la plantilla, la titular Y vamos a sumar al equipo titular Ah no, no, ya está sumado acá, Matt Delight 21 años, medio 86, tenemos a Cancelo con Roja Por lo cual vamos a hacer debutar en el equipo titular a uno de los Bepis Que lo trajimos para que juegue en los Bepis Pero va a debutar en Champions Vamos con Aaron Que en el último partido metió un gol Aaron Y ahí lo tenemos Turulo, ustedes lo vieron Me malgastó Guita Me puso 17 palos por gustos Menos mal que después la negociación se cayó Hay que tener mucho cuidado con el Turulo No me voy a olvidar que ustedes pasaron los 20.000 likes Y el Turulo va a tener que venir a jugar acá un partido Con los Bepis En dificultad más difícil A ver, tenemos partido contra el Copenhague Yo creo que este partido De la mano de los titulares Lo podemos simular Vamos a tenerlo atiadito al mal ahí Y vamos a salir a cancha El equipo no se toca El equipo sinceramente está muy bien Angelino lo estoy entrenando a morir Te pido por favor No podemos fallar El Copenhague viene de ganar, empatar y ganar Te pido por favor City Estamos jugando de visitante Viajamos mucho Y El Roberto Carlos Español Angelino hermano Bien, no se lesionó nadie Bien entrando Abraham No me gusta lo caliente que debe haber quedado El Kun Agüero A los 46 minutos cuando lo sacaron por Abraham No me quiero imaginar Han llegado Whatsapp Pocas cosas me molestan más que algunos Whatsapp Por ejemplo Mándame un correo electrónico hermano Atención, ¿dónde estamos? Estamos terceros Estamos terceros a 3 puntos Misma cantidad de partidos El Tottenham ganó absolutamente todo lo que jugó Con una muy buena diferencia de gol a favor Y también la tiene en contra Terrible, ¿eh? ¿Cuándo jugamos contra el Tottenham? Le quiero el ojete Se viene partido contra el Cardiff 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 17 Perdió 3 de 5 Menos 7 Yo creo que No, 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 no Estamos muy bien Vamos a salir a cancha de esta forma Vamos a simular también partido contra el Cardiff Somos visitantes El Kun Agüero, papá Claro, Kun Que banco fuerte, Kun El Kun sabe que está Tom y Abraham Pero lo que no sabe es que ocupó un lugar en mi corazón enorme Y que la titularidad es de él No le digan nada Porque quiero que siga a este ritmo hermano, ¿eh? Se viene Copa frente al Leeds Se viene FL Cup 5 minutos Ultimate Esto nunca se negocia Y le damos a jugar Lo vieron No hubo trucos Con los Bepis Estamos pecantes Carabao Cup Frente al Leeds Estadio completo Los pibes Tienen su primera oportunidad No es la primera Es una primera oportunidad en esta Copa Y tenemos que jugar delante de nuestra gente, hermano Vamos, Tim Vamos, Tim Atención acá, por favor Vamos los pibes Juegue, juegue, Tim Vamos, Tommy Tommy, ¿qué haces sacando el lateral? Hermano Ándate al área, papá Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Entraremos para adentro Tommy Entra al arca, hermano A ver Me gusta Ay, me la saco Me gusta Ay, se nos fue, viejo Se me fue Me gusta Porque Tengo información de que El 3 es medio lenteja Bien ahí Cómo salimos jugando, hermano Me gusta Vamos, Almada Vamos, Tiaguito Claro, Tiago Vaya a la cámara, hermano Haga de corazoncito a su familia Que lo está viendo Dale Bueno, Tiaguito Se tira al cel Sos crack, Tiago Qué pedazo de festejo, por favor Mano a mano Tiago, no te perdona No te falla Tiago, que lo llevé a Europa Al Barcelona Y ahora Lo tengo acá Mirá, mirále a Tiago Cómo va por allá Mirále a Tiago Cómo va por allá, eh Mirá Tiaguito, de cabeza Vas a pegarle Qué bien que estás Tiaguito Qué bien que estás Casi la perdemos También ¡Joy, Tan! ¡Por favor! No, 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 no Menos mal Que cabeceó Pero con la oreja Sumita a la moto de Arons ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, muchachos Bien, estamos tranquilos A no desesperarnos A usar la cabeza Que sean los Bepis No quiere decir que no piensen Tienen que pensar el doble Tienen que correr el triple Tienen que dejar lo mejor por vos Tommy Recién llegaste al club Te quiero fresco Te quiero que hoy metas un golcito Como hizo Tiago A vos te quiero metiendo A vos te quiero poniendo A vos te quiero gritando ¡Vamos, viejo! Subita la moto de Tiago, hermano No podemos fallar, Tiaguito, eh ¡Claro! ¡Tal vez te lo dije, viejo! Abrazate con Tiago Abrazate con Tiago Porque... Muy bien Muy bien Muy bien, Tiago Buscándolo Para que el goleador ¿Qué? Para que el goleador Tenga confianza, hermano ¡Los amo, viejo! ¡Los amo, Epis! Bien, bien, bien Ahí los quiero, eh Ahí los quiero ¡Vamos, Mecha! ¡Vamos, Moreno! ¡Vamos, muchachos! Este, este Moreno Le tengo una confianza Ey, no digan nada Le tengo una confianza En el entrenamiento Deja la vida Aparece Ay, 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 ay Pasé de largo Bien, Tommy Bien, Tommy Bien, Tommy Bien, Tommy Frenese, Tommy ¡En Mecha! Pero cómranse Que estamos jugando Viejo, por favor Por momentos dominamos Pero Lo que no quiere decir La gente muy contenta Con los Pepis Los Pepis Han cumplido Simulamos Y se viene un partido Muy picante Ahí como están viendo Frente al Arsenal Conferencia Vamos para la conferencia Hermano Mirá, con respecto A lo de Sterling Me gustaría decirte Que si no te ofende El equipo lo armo yo Y el que va a decidir Si entra o sale Entra a la pone o no También soy yo Así que te pido Por favor Que controlemos la ansiedad ¿De verdad me preguntás? Parecimos uno solo Ganamos todo lo demás Ganamos, gustamos y goleamos Le ganamos al Liverpool Y vos me decís Que mi equipo No tiene la claridad Para poder pelear Esta temporada ¿Cómo es tu nombre? ¿De qué medio sos? ¿Lo conoces a Luisito? Agachate y dale un besito Atención Jugamos frente al Arsenal El Arsenal viene 9 Noveno Ha ganado 2 Empatado 3 Perdido 1 El Arsenal Nunca hay que confiarse Nunca Vamos a tirar la ruleta Vamos a ver que nos toca Lo que nos toca Nos toca Lo que nos toca Toque Lo que nos toque Toque Toca La ruleta La concha mira Con los 20 La más difícil El ultimate 5 minutos Este partido Es picante Este partido Picantesco Rakitic Pepe Karhanoglu La cassette Yo no sumo Ni la media de Rakitic Con los 3 Mediocampistas Exploten los likes Porque no hay más rula Vamos a leer Hay que tocar por demás Juegue el 4 Acá Bien Volvemos a pasar Tranquilo Ojo que este Arsenal Presiona que mamá mía hermano Atención acá A ver acá Me están toqueteando Me están toqueteando Zarpado esto Bien Bien Controlamos A ver acá No La puta Que lo parió Estos rivales No te van a perdonar una No te van a perdonar Una Atención acá Simone Pará de correr Hermano A ver acá No Bien 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 hermano ¿Ustedes vieron lo que hizo Rakitic? Me la cancherió ¿No? No sea cosa Rakitic Que te vayas con el ojete roto Hermano En esta tenemos que En esta no podemos perdonar Hermano Que lo parió Necesito meter cambios Alí va a ir al mediocampo Por García Bien Y vamos ahí Porque no tengo más O únicamente No Ahí me gusta Almada de Messi hoy Abram Necesito Tengo muy poca movilidad Hermano Bien Bien Tiaguito No te la puedo creer Tiene que ser hoy Estamos jugando bien Ganar Este partido O no perder Mejor dicho Este partido Es un gran impulso Para nuestra gente Estamos jugando Frente a uno de los mejores Equipos de Inglaterra Confío en cada uno de ustedes En el esfuerzo Que han hecho Para llegar hasta acá Vamos y dejo Tome Escuchame Tratemos de meterle un gol Que por ahora No le metes ni un gol Al arco iris No Chicos Chicos Que no la veo Cuando se ponen a tocar No la veo Sos el motor del equipo Tiaguito Vos eh Claro Tami Bien Tami Para vos Rakiti Para vos Para tu mamá Para tu hermana Y para tu tía Clavamos el primero Que es el más difícil Ahora van a tener que bancarse Toda la Es que no podía creer Que estaba tan solo Tami ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Penel Fue Penel Fue Penel Fue Penel No te la puedo creer No te la puedo creer Viejo Merecimos chicos Merecimos nosotros El triunfo Tuvimos muchas situaciones Mucho más cerca que ellos Si no hubiese sido Por los Bepis Por la diferencia De jerarquía Que hay entre Bepis Y jugadores titulares Nos hubiésemos llevado Los tres puntos en casa Delantero centro Tommy Abraham Tenemos que mejorar Mucho hermano Pero estamos bien Estamos conformes La ruleta dijo Bepis Y salimos a cancha Con los Bepis Ha ganado El Liverpool Ha ganado El United Ha ganado El Tottenham Y nosotros Estamos ahí Vamos a tener que Empezar a mejorar En la liga Porque si seguimos Perdiendo puntos Va a ser muy difícil Seguir sumando Con chances Recién arranca Falta mucho Pero la ruleta Está haciendo estragos La ruleta Está haciendo de lo suyo Y vamos a tener Que saber jugar con eso 20.000 likes Mínimo por video Ustedes saben Que ese es nuestro compromiso Nos vemos en el próximo video Y me voy Bastante caliente